Hola amigos del canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a llevar a ver una puesta de sol a un sitio mágico pero impresionante y además os contaré un par de historias sobre un pueblo por el que pasaremos y sobre el sitio al que vamos a ir a ver la puesta de sol. ¡Vamos que se nos va el sol! En esta ocasión nos dirigiremos de la zona este de la isla al lado suroeste. Partimos desde el municipio de Santa Eulalia del Río y llegaremos al de San Josep de Satalaya haciendo todo el trayecto por asfalto a excepción del último tramo del camino en el que es imprescindible hacer off road. Música 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 Pasaremos rozando la ciudad de Ibiza. En otra ocasión os llevaré de paseo por allí pero hoy el tiempo juega en mi contra y además tengo que parar a repostar. Música Seguimos camino en dirección a San Josep de Satalaya y acabo de caer en la cuenta de que hoy es domingo y de que estamos en verano. Eso significa que el turismo es elevado y que posiblemente el mirador de Esvedra esté más concurrido de lo normal ya que como he dicho en la intro el sitio es realmente impresionante y por lo tanto muy frecuentado en esta época por turistas y locales que deciden pasar un momento mágico viendo la puesta de sol. Música 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 Llegando a San Josep de Satalaya llega el momento de contaros una historia de catástrofes ocurridas en el año 1972. En este municipio se encuentra el punto más alto de Ibiza, la Sierra de Satalaya con tan solo 475 metros de altura. O sea, nada. En enero de este año que os digo, del 72, un avión de la compañía Iberia, un Sud Aviation SE 210 Carabell, que hacía el trayecto Valencia-Ibiza y que transportaba 104 pasajeros, acabó estrellándose contra la montaña durante la maniobra de aproximación al aeropuerto debido a la densa niebla que había en aquel momento. En la montaña y no sobrevivió nadie. En el lugar del accidente se levantó una pequeña capilla en homenaje a los muertos, a los fallecidos, y una cruz con restos del avión apilados. Y bueno, se cuenta que campistas y curiosos que han ido a ese sitio de noche han salido corriendo despavoridos porque decían haber oído gritos y lamentos por esa zona boscosa. Son muchos los casos que cuentan esto. Yo no voy allí ni loco. Dejamos atrás San Josep y nos dirigimos al mirador de Esvedra. Por lo que voy observando durante el trayecto parece que la puesta de sol no va a ser todo lo limpia que me gustaría, pero aún así merece la pena. No me diréis que solo con estas vistas el viaje ya merece la pena. Es impresionante la sensación de libertad yendo en la moto por estos paisajes ahora con esta puesta de sol, esta luz que es tan increíble. La sensación de libertad es espectacular. Está bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, pues como os comentaba antes, esto está hasta arriba de gente. Vamos directos al mirador a ver qué nos encontramos y allí os cuento la historia pendiente. No one wonders why, cause I'm not fine. Please walk away, away from me, cause you make me bleed, no, no, no. It's how we live and how we die. Now we start another fight. I see I'm talking in the back. So many scars with broken eyes. And I get older, I give in to the man up high. Repeating all over my head, but you're breathing fast, so I said, please walk away, away from me. Cause you make me bleed. No, 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 no. It's how we live and how we die. Oh, 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 oh. But you're breathing fast So I said Please walk away Away from me Cause you made me bleed No, no, no That's how we live And how we die piano plays softly Gracias por ver el video 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 Y que abarca la zona de Alicante, la costa suroeste de Mallorca e Ibiza Sea verdad o no, el sitio tiene una magia especial y espero que os haya gustado mucho la visita Acordaos de suscribiros y pulsar la campanita para futuros vídeos Un saludo a todos y hasta la próxima ruta